Ríenle las manos. 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 inversión. El ahorro bruto es igual a la inversión bruta. Por eso es que nosotros sacábamos la formación fruta de capital fijo, que salía del ahorro de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas, todo lo que ahorran lo utilizan a inversión. Y lo que no utilizan a inversión, lo pagan en sueldos y salarios. En la práctica, las cuentas, las empresas tienen cuentas de ahorro, pólizas de acumulación y tanta cuestión. Pero desde el punto de vista del gobierno, las empresas, su función no es ahorrar. Ese es el rol de los hogares. Porque los hogares ahorran, canalizan sus ahorros al sistema financiero y el sistema financiero redistribuye ese dinero a las empresas para la inversión. Esa es la política, esa es la figura con la cual se maneja desde el punto de vista del gobierno. Por eso es que nosotros registramos el ahorro de las empresas como parte de un uso que sirve para registrar el ingreso bruto de la economía. Esto es importantísimo que ustedes lo entiendan bien, lo manejen bien, cuando veamos en una economía de tipo abierta. Ahí ustedes, para encontrar algunos ejercicios, tienen que saber estas condiciones. ¿Ya? Entonces, el ahorro de la empresa constituye un uso. Y ahí tenemos lo que mencionaba el compañero, los impuestos. Tenemos los impuestos que cobra el gobierno. Y aquí no más le cobra impuestos. Le cobra a las personas total bueno, pongamos primero el impuesto pagado por las empresas. Impuestos pagados por las empresas por un total de 17. de ahí tenemos total de impuestos ya tenemos pagados por las empresas recaudación de impuestos indirectos. Esto también constituye un uso lo vamos a poner acá por el valor de aquí está los impuestos indirectos que otro rubro rubro también vamos a tener lo que son las depreciaciones un ratito un ratito que nos la s alguien un ratito lo 아주 en la interrupción. Ya, entonces nosotros estábamos conversando acerca de las partidas del ingreso interno bruto, son todos los usos que se registran en la contabilidad desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Recuerden que el gobierno necesita para poder generar producción, necesita tener y necesita generar rubros que va a generar ingresos. Entonces, tenemos la recaudación de los impuestos indirectos, ya habíamos visto todos los que son partidas de sueldos y salarios que se pagan a las personas, eso lo llamamos sueldos y salarios, eso es un uso para el gobierno, tenemos obviamente las participaciones de utilidades, no las registramos dentro de la cuenta para sueldos y salarios, porque si bien es cierto es un ingreso extraordinario que reciben las empresas, los hogares, perdón, eso también constituye un una cuenta diferente, porque se la trata, no es un pago fijo, todos los años ustedes, las empresas pueden generar utilidades, pueden generar pérdidas o utilidad cero, entonces no necesariamente es un ingreso fijo que tienen los hogares. Ahí tenemos también que registrar el ahorro de las empresas, porque recuérdense que el ahorro de las empresas es lo que se ve canalizado hacia la inversión, los impuestos que pagan las empresas y los impuestos indirectos que también son pagados por las empresas. Tenemos hasta ahí este rubro. Ahora hay otro aporte que también se considera que son los subsidios. Vamos acá a los subsidios. los subsidios entregados a la producción. Subsidios entregados a la producción. Aquí está ingresando ahí. Tenemos los subsidios entregados a la producción por el valor de subsidios con el valor de 8. Y recuerden que esto lo tenemos, si bien es cierto, es un uso, en realidad es una transferencia de dinero, se lo registra con valor negativo, ¿sí? Porque esto ya lo ha considerado el gobierno como parte de su de su componente de gasto, pero se lo registra como un uso, por eso va como un negativo. De ahí tenemos que registrar también también el uso del desgaste del capital. Que esto lo llamamos depreciación. Vamos a registrar el uso del desgaste del capital, que es la depreciación. Por el valor de 11. Y tenemos el consumo del capital fijo, conocido como depreciación. ¿Qué otra cuenta nos hace falta? Perdón, sí. Ahí vereamos. Las rentas de explotación petrolera. Estas rentas de explotación petrolera las vamos a poner al trabajo. En la renta de explotación petrolera tenemos que es por el valor de aquí está. 14. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser todas las cuentas de uso que vamos a tener nosotros registradas. ¿Y cuánto me da esto? 207. Te voy a poner acá. Entonces, aquí vamos a tener un total. Va a ser 207. El activo el micrófono, Diana. Bueno. Ya. Entonces, tenemos que es el total 207. Ya hemos calculado ¿qué cosa? El producto interno bruto por el método del ingreso. Eso se conoce como el ingreso interno bruto. ¿Sí? Ya hemos calculado el ingreso interno bruto. ¿Cuánto nos da el ingreso interno bruto? Nos da un valor de 207. ¿Cómo determinamos el ingreso interno bruto? Sumamos los sueldos y salarios que reciben la economía, las rentas que reciben los hogares, el ahorro de las empresas, sumamos los tributos que reciben el cobrado el total del tributo que se llama tineta, subsidios entregados a la producción, la depreciación, y las otras rentas que tenga el gobierno. Todo esto se constituye como el ingreso interno bruto, que es el cálculo del PIC bajo el método del ingreso. Ahora vamos a ver el cálculo del PIC bajo el método del gasto, entonces para ello tenemos que recurrir a las cuentas que se registran como recursos. Entonces, en las cuentas que se registran como recursos, vamos a tener primero todo lo que son las compras. Les voy a poner aquí los que son compras las compras. Las voy a poner en mayor. Entonces tenemos compras de bienes de consumo. Ya, en general. Entonces, aquí vamos a poner todas las compras que han hecho las personas. Sí, vamos a registrar todas las compras que han hecho las personas. Entonces, las compras, el gobierno, las personas aquí nomás les compra al gobierno y les compra a las empresas. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos esas son las partidas del gobierno. Acá está. Compras de bienes de consumo por el dolor de 68. Aquí está. La 21. Compras de bienes de consumo. Vamos a poner acá. Compras de bienes de consumo. Vamos a ver. Compras de bienes de consumo. Ven aquí. Compras de bienes de consumo. Esto de aquí ¿qué es? Es, vamos a registrar las compras de bienes de consumo que hacen las empresas por las personas. por qué rubro por el rubro de 68. Vamos a ver qué otra compra se origina. Y esa que dice compra de las administraciones de las empresas. Compra de las administraciones de las empresas. ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Por qué rubro es? Ahí está del gobierno mismo. Compras de administraciones públicas a la empresa. Compra de administración pública a las empresas. ¿Quién está comprando aquí? ¿Quién está comprando aquí? ¿Quién está comprando aquí? Vamos a sacar la definición. ¿Quién es? El gobierno. ¿El gobierno a quién está comprando? A las empresas. A las empresas. ¿Cuál es el fin de las empresas? ¿Cuál es el rol de las empresas? Vender a las producciones. A la producir la inversión. Entonces, ¿las empresas dedican consumo? No. ¿Quiénes se dedican a consumir? Los hogares. Los hogares. Nosotros estamos registrando son las compras, los consumos que hacen los hogares. Por esa razón, este rubro no entra en considero. ¿Compras de bienes? Abajo, abajo. ¿Cuál? Abajo. A ver, compras. Déjame ver dónde estaba. Más, más, A ver, no. Los pagos en especies del sector agrícola entran, porque acuérdense que esto es una compra que hace el sector privado. No hacen la compra como tal, pero reciben el sueldo y con el sueldo se hace la figura de que con todo su sueldo compraron al sector agrícola. entonces este también instituye una cuenta de recursos. Esto lo vamos a ver como compra de bienes, compras de bienes de consumo que hacen a las empresas las personas. Compras de bienes de consumo que hacen las empresas a las personas. por el valor de diez. Que esto se debe principalmente a lo que es el consumo de especies. Así también como tenemos ese rubro también vamos a tener el autoconsumo agrícola. Si en el mismo tratamiento. Solamente esto. consumo compras 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 de bienes de consumo que hacen las a las empresas las personas. ¿Por qué rubro? Por el rubro de dos si no me acuerdo. El rubro de dos. ¿Ya? Esto de aquí ya sabemos que son condiciones que se den a una partida cuádruple. Tenemos esos dos rubros. ¿Qué otras compras tenemos? A ver, vamos a buscar. Bienes de consumo vendidos a los hogares. hogares. Esto de aquí también constituye una compra. Vamos a poner ventas de bienes consumidos a los hogares. También es una compra que están haciendo los hogares a las empresas. Entonces, esto va a ser compra de bienes de consumo que hacen a las empresas las personas. ¿Por qué valor? Es por el valor de 14. ¿Sí? De aquí tenemos además de ese rubro dentro de las compras de bienes de consumo vamos a ver la que está abajo no es también ¿Cuál? Había una que decía ventas de servicios gubernamentales para los hogares. Es correcto porque esto es la venta que venden los gobiernos a los hogares eso es compra de los gobiernos ¿No? Compra de los hogares pero eso es una compra entonces vamos a registrar acá la compra del gobierno y acá la vamos a poner con el nombre compras de bienes de consumo que hacen a los gobiernos las personas registramos este rubro y estos eran por el valor de 22 si no me equivoco ¿Sí? Acá está ¿Ya? entonces tenemos estos rubros vamos a ver cuánto me da a ver esto de aquí estoy registrando mal esto de aquí tengo que poner estas compras las estoy poniendo en los recursos directamente pero no va acá no esto de aquí va en el parcial aquí aquí en las compras es lo que vamos a registrar el consolidado pero aquí estamos registrando al igual que en la parte superior todos los sueldos y salarios en una sola cuenta acá estamos registrando todas las compras en una sola cuenta entonces tenemos las compras de bienes de 68 68 los pagos en especies 10 el autoconsumo agrícola 2 tenemos los bienes vendidos en los hogares 14 y tenemos 2 ¿Qué nos está faltando aquí? nos está faltando este rubro los sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro ¿sí? porque esto se entiende que es como que fuera una compra que estamos haciendo las empresas a las en este caso los hogares que se están comprando consigo mismo a las instituciones privadas sin fines de lucro entonces estos rubros corresponden acá abajo de 9 entonces aquí tenemos esto va a ser 9 ¿ya? entonces esto se va a llamar si bien es cierto son saldos y salarios que ya lo registramos en la parte superior es un sueldo y salario que hacen las empresas también con ese dinero que reciben los hogares realizan compras y por eso y por eso lo registramos tanto en la partida del ingreso como en la partida del gasto para registrar el cálculo de las cuentas nacionales entonces vamos a poner acá la rayita esta y registramos el total de las compras de bienes de consumo que hacen los hogares va a ser entonces vamos a sumar estos rubros tenemos que el total de compras corresponde a 125 y ahí ya hemos registrado para las cuentas de recursos que nos va a permitir encontrar el gasto interno bruto vamos a considerar ahora lo que es el consumo como tal del gobierno economista eso de sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro eso no me quedó claro no sé por qué no sé suponer que esa es la pregunta ¿no? ¿por qué está tanto en el uso y en el recurso? ajá para el cálculo del PIB ya lo que pasa es que primero las 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 no no buscan generar una ganancia ellos no son no son consideradas como empresas sino son consideradas como hogares tienen el tratamiento de hogar pero como las instituciones privadas sin fines de lucro pagan sueldos y salarios estos sueldos y salarios ven reflejados en sueldos y salarios. ¿Pero qué hacen las personas con estos sueldos y salarios? Consumen. Entonces, se hace entender la figura de que es como esta figura tiene, para este compendio, o sea, para este para el cálculo del gasto interno bruto, del ingreso interno bruto, tiene un tratamiento similar a lo que nosotros vimos al pago en especias. O sea, yo me pago y con eso consumo. Por eso es que se lo registra tanto en el uso si ves, está en el uso y en el recurso, en el uso dentro de los partidos de sueldos y salarios y en el recurso dentro de la partida de compras, porque con esos sueldos y salarios que recibes es que puedes comprar por parte del de los hogares. Y también es un sueldo de salarios que reciben dentro de la misma partida de los hogares considerados del análisis de las cuentas nacionales. ¿Sí? ¿Está claro? Oh, ya, ya. Sí, 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 sí. Es así, ahorita sí me quedo muy claro. Porque no están dedicadas a la producción como tal. Exacto. Ah, ok. No es una venta que hacen las empresas. Bueno, en realidad no están vendiendo, es como que les estuvieran vendiendo el servicio de los hogares a las empresas. Más o menos es así la figura. O sea, como esto refleja. Sí, sí, sí. Sí, lo entiendo. Sí. Ahora vamos a sacar el consumo del gobierno y el consumo del gobierno nosotros lo habríamos, lo habíamos calculado. El consumo del gobierno, ¿de dónde lo calculamos? Consumo de, ya lo habíamos calculado. Aquí. Habíamos mencionado que es la diferencia entre las cuentas de uso y las cuentas de recursos. En este caso, lo que son los sueldos y salarios que pagan el gobierno, las remuneraciones y las compras, menos las ventas que realiza el gobierno. Entonces, aquí ya lo voy a poner directamente, consumo del gobierno. Esta cuenta ya no la tengo que calcular porque ya la tengo, simplemente la tomo. Entonces, acá nos vamos. Y la selecciono, consumo del gobierno, por 47. Tenemos ya las cuentas del consumo del gobierno. Ahora vamos a poner la inversión bruta. La inversión bruta, ¿de dónde salía? En las partidas de capital. Aquí tenemos, inversión bruta. Entonces, tomo la inversión bruta. 35. Tenemos, esa es la inversión bruta. Podemos también poner como un subtotal para, para tener en cuenta de dónde nacen estos rubros. Vamos a poner aquí la formación, formación bruta de capital fijo, por un lado, y el otro, las variaciones de existencia. Pues le vamos a poner acá la formación bruta de capital fijo. Estos salían de las cuentas de capital. Aquí está, tenemos formación 39. Y las variaciones de existencia, las tomamos también de acá. Y aquí simplemente ponemos suma. Y nos da 35. Entonces, y con estos rubros ya nosotros deberíamos encontrar, vamos a poner aquí, es, ¿cuál va primero? ¿El ingreso o el gasto público? A ver, si han estado atentos. Ingreso. ¿Ah? ¿El ingreso interno bruto o neto? Es bruto. Por un lado, y por el otro lado tenemos el gasto interno bruto. Bruto. Entonces, aquí vamos a ver si da o no da. Vamos a sumar todo lo que está aquí. Medió 207, y vamos a ver si me cuadra. ¿Sí ven? Da exactamente lo mismo. Eso es lo que ocurre con las cuentas nacionales. ¿Sí? Y ahí ya nosotros hemos encontrado el ingreso interno neto, el ingreso interno bruto, perdón, el gasto interno bruto, y por ende hemos encontrado también el producto interno bruto. Entonces, el producto interno bruto va a ser igual al ingreso interno bruto y va a ser igual al gasto interno bruto, que da un total de 207. ¿Sí? Recuerden que esto se da cuando estamos hablando en una economía en una economía cerrada. Se va a cumplir esta igualdad. En el caso de una economía abierta pueden haber ciertas variaciones, porque ya tenemos que lo que se ahorra y lo que se invierte se puede destinar hacia el exterior, entonces ahí va a haber unas pequeñas variaciones, pero eso ya lo vamos a ver en el segundo parcial. ¿Sí? Hasta allí alguna pregunta. No. Economista, quizás una petición que le quiero hacer. Usted será... ¿Esto nos puede compartir este documento en el modo? Para nosotros aquí mismo poder estudiar y poder analizar las cuentas en las que deben de ir ahí. ¿Cuánto documento? ¿Cuánto documento? Este documento de Excel es el que está haciendo ahora. Sí, sí, se los puedo pasar. Sí, sí, por favor, sí. Sí que puedo. Muchas gracias. No hay que lo haga. Para que estudie. Sí, sí. Ya. A ver, entonces tenemos esto, ¿no? De acá, por otro lado, ya hemos encontrado las cuentas de gobierno. Sí. Si está hablando, no, no se le escucha. Economista. Bueno. Hagamos lo siguiente. Desconectémonos y nos volvemos a conectar inmediatamente para que no quede cortada la explicación que voy a hacer. OK. 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 ¡Gracias!